Tal y como se había acordado en una reunión en conjunto con funcionarios de despachos y comerciantes de Cincelejo, iniciaron los controles en varios puntos del centro de la capital, con el objetivo de reducir la velocidad de contagio de COVID-19, por lo que solo se permitirá el acceso a las personas que estén de pico y cédula y aquellas que estén dentro de las exenciones y para quienes deseen realizar compras de víveres y trámites bancarios. A sí mismo habrá control para los vehículos y se desarrollarán jornadas permanentes de desinfección. También se realizarán tamizaje permanente a los comerciantes. Esta medida empezó a regir desde este martes 23 de junio hasta nueva orden. De esta manera, la alcaldía de Cincelejo busca evitar la propagación del virus, ya que si trabajamos unidos le ganaremos la batalla al coronavirus, por lo que desde ayer en la mañana sí lucen las vías de alceso, las cuales amanecieron cerradas y custodiadas con personal de la policía, quienes llevan a cabo los controles. Telenoticias para estar bien informado.